Llegó el momento de darle paso al médico cirujano Sebastián Campos, especialista en cirugía plástica, que hoy nos cuenta acerca de todo lo que podemos hacernos en esta época de invierno. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente acá en Nivel 1. Hoy vamos a hablar sobre implantes mamarios. Los implantes mamarios hoy en día tienen muchísima seguridad. Gracias a Dios, hoy contamos con implantes que tienen garantía de por vida, frente a algún tipo de complicación que puedan llegar a tener. Nosotros personalmente en la clínica utilizamos implantes por detrás del músculo. ¿Por qué utilizamos por detrás del músculo o en ese plano? Simplemente porque las pacientes que nosotros operamos son jóvenes, o en aquellas pacientes que ya han dado de amamantar y tienen la mama muy caída, preferimos colocarlas atrás del músculo para que perduren más en el tiempo. Entonces de esa manera obtenemos un mejor resultado a largo plazo y no tenemos que estar levantando la glándula mamaria periódicamente o cada 10 años aproximadamente. Entonces, podemos utilizar diferentes planos, o el retromuscular como estábamos hablando recién, o por detrás de la glándula mamaria o retroglandular. Pero nosotros preferimos el retromuscular o por detrás del músculo para que perduren en el tiempo y podamos utilizar un implante prácticamente de por vida.